Resumen de noticias UNLAR Investigadores de la UNLAR disertaron en Cuba, donde presentaron una investigación sobre el Parque de los Dinosaurios de San Agasta. Esta motivación comenzó por querer conocer qué opinaba la población de San Agasta en cuanto a la presencia y la activación del Parque de Dinosaurios. Se presentó la obra de la isla desierta en la UNLAR. Basada en la obra de Roberto Arl, fue interpretada por la Comedia de la Provincia. Se realiza por segundo año consecutivo a iniciativa de la Cátedra de Literatura Argentina. Rectores de universidades brasileñas visitaron la UNLAR. Se trata de autoridades de universidades estadual de Paraná y provincia del centro de Paraná para avanzar en la internacionalización de esta casa de altos estudios con sus pares latinoamericanos. Poder avanzar en la internacionalización de la universidad con las universidades latinoamericanas y específicamente con las universidades estaduales. Este fue el resumen de noticias UNLAR.